Una pasión casi religiosa, Juan Carlos, por un líder político, poco habitual. Bueno, Jesucristo dio panes y peces un día y Chávez ha conseguido que los venezolanos y las venezolanas coman tres veces al día, ¿no? Y un pueblo que convirtió en santo a un médico popular, un médico que atendía a los más humildes. Yo creo que en ese pueblo que necesita también creer, Chávez llegó para darles esperanza y cuando de repente Chávez les asusta con la posibilidad de no estar, la gente pues le sale ese corazón creyente para pedir que no se les vaya a la persona que les ha sacado del agujero. Con esa vigilia multitudinaria. Así es. Bueno, los venezolanos están, como hemos visto, con su atención puesta en Cuba, siguiendo la evolución de su presidente, pero tienen una nueva cita con las urnas el próximo domingo en unas elecciones regionales. Juan Carlos Monedero no es la primera vez que nos acompaña, es profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Están siendo estas elecciones un poco eclipsadas por esta intervención del presidente? Bueno, sobre todo desde fuera, ¿no? Es decir que la atención internacional es sobre el presidente Chávez. Dentro de Venezuela estas elecciones son importantes, puesto que son como si fueran nuestras elecciones autonómicas. Y es verdad que es donde se va a dirimir si la gestión más cercana a la gente ha sido positiva o no ha sido positiva. Y yo creo que allí sí que tienen relevancia. Y es verdad que la gente de la oposición, después del revolcón que sufrió en las últimas elecciones, donde Chávez le sacó 11 puntos, ¿no? Que son muchos. Romney perdió por 3 puntos y medio respecto de Obama. Bueno, en estas elecciones la oposición intenta ver si puede encontrar algún tipo de reválida. Cosa que las encuestas, una de más, parece que no apuntan en esa dirección. Pero ya digo que son elecciones locales y como que ocurre en casi todos los lugares, pues la atención también es más local y las cámaras internacionales le prestan menos atención. Se eligen, Juan Carlos, 23 gobernadores. Cada estado tiene una gobernación. Uno de ellos es bastante singular porque es Capriles, precisamente el derrotado frente a Chávez, por goleada además en las últimas elecciones presidenciales. Y que se presenta a la gobernación del estado de Miranda. ¿Qué tiene de particular este estado? ¿Por qué tiene importancia? Bueno, es el, digamos, es el numeroso. Es el que engloba buena parte de Caracas, de la capital. Es el que tiene más población. Y de alguna manera es como la alcaldía de Madrid, la alcaldía de París. De alguna manera tiene una suerte de vinculación. Quien es capaz de ganar ahí, pues podría estar en circunstancias de acceder a la presidencia del gobierno. En el caso de Capriles, digamos que la explicación es diferente. ¿Por qué? Porque Capriles es verdad que la mesa de la unidad, que siempre está llena de peleas internas, lo eligió. Él sabía que si perdía no iba a tener muchas oportunidades y se aferró corriendo otra vez a Miranda a ver si puede mantener su caudal político. Puesto que, insisto, esa llamada mesa de la unidad, sobre todo era un acuerdo únicamente con la voluntad de sacar a Chávez. Chávez fracasó y, por tanto, a día de hoy Capriles es un candidato fracasado que está buscando desesperadamente su hueco político. Es demasiado joven para desaparecer y eso le da a él un especial dolor. ¿Hay quien ha visto estas elecciones, Juan Carlos, como una consulta sobre el chavismo? Tampoco sería muy correcto, porque son elecciones locales. Es decir, no se presenta Chávez. Por tanto, es verdad que Chávez alimenta un poco la lógica general. Ha habido un programa de gobierno de transición al socialismo que se presupone que los gobernadores que están adscritos al oficialismo van a cumplir. Pero, de alguna manera, la gente también va a interrogar a esos gobernadores en virtud de tal cual lo hayan hecho. Y, por tanto, seguramente la oposición, una vez más, insisto, como vienen tan golpeados de la reciente derrota, intentarán hacer todo lo posible para pretender algún tipo de recuperación. Pero son elecciones locales. Las elecciones presidenciales se zanjaron en diciembre y tuvieron ese resultado espectacular del presidente sacando 12 puntos a Capriles. Ante su estado de salud, Hugo Chávez ha designado como sucesor al vicepresidente, a Nicolás Maduro. Le veíamos antes ahí, contándonos cómo había salido la operación. Ha pedido, además, el voto para él en caso de que el próximo 10 de enero, que sería la ceremonia de investidura, no pudiera asumir el cargo o en caso de que fallezca. ¿Qué nuevas perspectivas abriría la elección de Nicolás Maduro como presidente? En primer lugar, Chávez ha demostrado que es un hombre de Estado. Es una persona que se presentó a las elecciones no ocultando su enfermedad, como hizo Mitterrand en su día, sino contándolo a su pueblo y el pueblo, sabiendo que tenía la enfermedad, sancionó su elección. Y Chávez, como hombre de Estado, ha demostrado en estas elecciones que ha sacrificado incluso su salud por el bien de lo que entiende que es Venezuela y que también es América Latina. Y en ese sentido, yo creo que el anuncio es el anuncio de una persona que está demostrando que tiene dotes profundas de estadista. ¿Qué va a ocurrir? La gente pregunta, en una pregunta clásica, si hay chavismo sin Chávez. Sin Chávez, sí, eso tendría continuidad. Claro, pero fíjense que, mire, si Chávez mañana se retirara como Neruda a una isla desierta, toda Venezuela y toda América Latina ya estaría marcada por la presencia de Chávez. Chávez ha cambiado al continente. Es decir, la UNASUR, el ALBA, MERCOSUR, la CELAC, todo eso son integraciones regionales que ha conseguido el impulso del presidente Chávez. Frenar la posibilidad de que haya golpes de Estado. Volver a poner en el centro del análisis en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en la propia Venezuela, el tema de los pobres como la idea central de las políticas públicas. Todo eso es Chávez. Pero Chávez no solamente con su persona. Él dio el impulso, pero ese impulso personal sirvió para transformar esa voluntad en una constitución, en un parlamento, en leyes, en partidos políticos, en una nueva cultura política. Por tanto, no está claro que exista eso que se llama chavismo. Lo que sí que hay es una quinta república sostenida por un entramado legal y de nueva cultura política que a día de hoy, quizás hace un año, podríamos habernos planteado con mayor incertidumbre que ocurría. Pero este año de enfermedad de Chávez ha ayudado a que todo el mundo, de alguna manera, asuma su propia responsabilidad. Y por tanto, si hace un año podíamos preguntarnos si había líderes, hoy hay muchos líderes para continuar esta tarea. Y un programa electoral... ¿Con su propio programa y los proyectos que tiene Chávez, por ejemplo, la integración latinoamericana? Claro. Sin problema, porque el programa electoral es el que ha apoyado al pueblo de una manera mayoritaria. Y ahí está el programa electoral aprobado. Lo único que hacer es ponerlo en desarrollo. Eso no habría mucho problema, porque en Venezuela, a diferencia de, desgraciadamente, lo que nos pasa en España, los programas electorales se cumplen. Y cuando alguien se presenta con un programa electoral, luego lo desarrolla. Y fíjate que en el tema, sobre todo, de la integración regional, si hay alguien que ha estado acompañándolo, ha sido el canciller Maduro. Es decir, que Chávez era el responsable, digamos, del gran diseño, pero en la tarea de cocina, de gestión de lo que ha sido la integración en Mercosur, la integración en la UNASUR, el impulso del ALBA, quien ha estado ahí siempre ha sido Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro, y eso lo he visto muchas veces, es una persona que tiene un gran respeto por parte de los líderes de América Latina. Y eso le sitúa como un líder natural para sustituir a Chávez, en caso de que, que los dioses no lo quieran, el presidente no pudiera seguir en la primera línea. Pues ese va a ser la última pregunta, que si se presentase este escenario, si Nicolás Maduro contaría también con esos apoyos. Entendemos que su criterio es que sí. Juan Carlos. Claro, claro, sobre todo porque ya lo ha demostrado el Ejército, ya lo ha demostrado el PSUV, falta legitimar en las instituciones concretas. Pero Maduro lleva un año siendo el sucesor natural de Chávez. Y Chávez, igual que hizo Lula con Dilma Rousseff, ha dicho, yo creo que esta persona puede continuar la tarea que hoy ha impulsado. Por tanto, no hay mucha discusión acerca de que el proceso continúa y Maduro es la persona correcta para representar esa nueva etapa del proceso bolivariano. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A vosotros, por vuestro interés. Gracias. Gracias.